En febrero de 2023 se estrena una película de Asterix y Obelix, para la cual le pidieron a Citroën que diseñara un carro, o bueno, un carruaje, porque está ambientada en el año 50 AC. Y Citroën, siendo Citroën, salió con un carro, digo carruaje, bien interesante y además inspirado en el 2CB. La parte de atrás de la carrocería, si es que se le puede llamar carrocería, es como la del 2CB. Está hecha de acero galo forjado y el resto es en ocre sólido. Tiene un techo de lona, las llantas son escudos reciclados, que además tienen el logo de Citroën, y las luces que tiene arriba están hechas de cascos reciclados y alumbran con luciérnagas estimuladas por una poción mágica. Pero lo mejor de todo es la suspensión. Al mismo estilo de la hidroneumática de los DS, SM, CX, etc., es una suspensión de aire, y está hecha con tripas de jabalí, que ojalá sean cero emisiones. Citroën dice que se demoró sólo tres meses diseñando y fabricando este carruaje, porque sí, lo hicieron de verdad, no es un diseño digital. Entonces, así no me llama mucho la atención la película, creo que igual la vería sólo por la curiosidad de ver este Citroën. En la descripción del video les dejo el enlace del trailer. ¿Qué opinan de este carruaje de Citroën? Déjenlo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!